I never made it, but I know what it takes, I'm motivated ¿Qué pasa chavales? Hoy estamos por aquí con otro nuevo vídeo Es un vídeo un poco especial, voy a hacer una nueva sección que se va a llamar denuncia, ¿vale? Voy a criticar ciertas cosas que creo que son injustas, ¿vale? Particularmente es algo que me ha pasado a mí y vamos a empezar con este vídeo, ¿vale? Y si esto funciona, pues seguiré subiendo temas de denuncia para que se comparta y que la gente vea si en realidad esto es una injusticia o no Resulta ser que el Estado español, por el tema del COVID-19 el estado de alarma y toda esta mierda, ¿vale? que estamos viviendo sacó en el BOE que iba a haber una ayuda para el alquiler, ¿vale? Esto fue hace por lo menos 3 o 4 semanas donde esto se habló en el gobierno, se afectó pero hasta el día 8 no se ha podido solicitar, ¿vale? El día 8 que fue el viernes de la otra semana si no recuerdo mal Yo he llamado durante todo este tiempo al 012 en este caso el 012 me redirecciona al servicio canario, ¿vale? que es donde informan de todo He llamado repetidas veces para saber cómo habría que pedirlo y qué es lo que habría que hacer para poderlo pedir Ellos me decían que todavía no tenía información y la última vez que llamé me dijeron que a partir del día 8 podía llamar El día 8 preparo todos los papeles que me dijeron que necesitaba que era tarjeta sanitaria de la seguridad social para ver cuántas personas cubría el grupo familiar el contrato de alquiler y si yo me había quedado en ERTE y si mi pareja actual, pues cuánto cobraba y si la habían despedido había estado en ERTE El caso es que yo cumplo todas esas condiciones, ¿vale? Llamo el día 8 que fue el viernes Imposible, imposible contactar con ellos Directamente la locución decía que estaban hasta arriba y que era imposible llamar Llamo luego ya porque el viernes fue 8 Ya el sábado y el domingo no se puede hacer nada Llamo el lunes, llamo el martes, ¿vale? Y llamo hoy día 13, ¿vale? Y ya por fin consigo hablar con ellos La locución en este caso ya no me echan de la llamada Y consigo hablar con una persona que sinceramente me ha tratado muy bien Ha comprendido la situación Y ahora os voy a decir qué es lo que ha pasado Estoy en ERTE, ¿vale? Mis ingresos han visto mermados bastante A mi chica seguro empezó todo esto La despidieron, ¿vale? Que aunque no debería de haber sido así porque supuestamente no se podía despedir a nadie La despidieron Ella solamente está cobrando 300 euros, ¿vale? Porque no tiene derecho a paro Y no le están metiendo a los niños Que no entiendo por qué Porque tiene dos hijos a cargo Que debería de cobrar bastante más Vale, quitando eso Yo he visto mermados mis ingresos hasta 1000 euros Entonces entre mi chica y yo Estamos cobrando unos 1300 euros ¿Qué sucede? Yo tengo de gastos mensuales 1000 euros ¿Vale? 1000 euros porque Yo vivo en Canarias pero soy de Madrid Tengo una hipoteca en Madrid Que estoy pagando con el sudor de mi frente Y luego aparte estamos pagando un alquiler Donde estamos viviendo, ¿vale? Supuestamente esta gran ayuda Que el gobierno sacó Era para todo el mundo que esté en ERTE Y por el tema del COVID-19 Este en una situación un poco más precaria Pues pueda acoger Las primeras preguntas que me dice la persona del teléfono Es que si alguno de los que reside en el núcleo familiar Tiene una casa en propiedad Aquí, aquí está el problema ¿Qué sucede? Que le digo que sí Y me dice que entonces ya no puedo proseguir con la solicitud Porque al tener una casa en propiedad Ya directamente me quitan de esa opción Pero chavales ¿Vale? Gente que me está viendo Yo os pongo el ejemplo Si yo estoy pagando Es un ejemplo, ¿eh? No estoy diciendo que sean cifras reales Que si yo estoy pagando un alquiler de 600 euros Y estoy pagando una hipoteca de 600 euros Son 1.200 euros al mes ¿Vale? Yo no tengo derecho ¿Vale? A que me ayuden a pagar el alquiler Porque me he quedado en ERTE En cambio, llega una persona ¿Vale? Que sí Que sí Tiene un alquiler No tiene hipoteca No tiene más ¿Vale? Que está pagando 600 euros Yo en mi caso estoy pagando 1.200 ¿Vale? Para ponernos en el caso Y sí se lo dan porque se ha quedado en ERTE ¿Vale? O sea, yo que pago alquiler y pago hipoteca No me lo dan Pero la otra persona que solamente paga alquiler Sí se lo dan ¿Qué lógica tiene eso? ¿Qué lógica me están diciendo a mí Que el Estado ha sacado una superayuda Para pagar la mierda del alquiler Por el tema del ERTE Y que no son capaces de decir Bueno, ¿tú estás pagando una hipoteca? Sí Bueno, ¿tienes una casa en propiedad? Sí Pero ¿estás pagando hipoteca? Vale, pues entonces tú sí puedes entrar Oye, ¿tienes una casa en propiedad? No ¿La tienes alquilada? Sí Pero ¿estás pagando hipoteca? No Vale, pues entonces usted no puede entrar Pero es que no me preguntaron nada No entro dentro O sea, ¿cómo no voy a entrar? Somos una familia con dos hijos ¿Vale? Donde Estamos pasando No es que estemos pasándolo mal Estamos viviendo al día Porque tenemos unos gastos Se ha visto mermado nuestra economía Por todo esto Que yo entiendo Que debe ser así Pero que esas ayudas Son una mierda Perdón por la palabra Son una mierda Porque solamente coge a unos pocos No coge a todo el mundo Me entiendo Me entiendo porque me molesta mucho Que haya tanta injusticia No entiendo por qué a mí No me pueden dar esa ayuda No lo llego a entender No No me entra dentro de mi cabeza Entonces Voy a seguir poniendo un ejemplo Los señores del gobierno Que están en su casa Trabajando ¿Vale? Por el COVID-19 Siguen cobrando dietas Estando en su casa Siguen cobrando desplazamientos Estando en su casa Eh... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué una persona Que gana 1.300 euros? ¿Vale? No le pueden dar el derecho A pagar el alquiler Porque tiene una casa de propiedad Pero tiene una puta hipoteca ¿Vale? Y una persona Que solamente tiene el alquiler Si le se lo dan Y la gente que está ahí arriba Que es la que nos tiene que ayudar Sigue cobrando Como si estuviera haciendo todos los días Todo Y eso me da mucha rabia Siento las palabras ¿Vale? Eh... Siento... Mi gran emoción A la hora de De traspasar estas palabras Para que todo el mundo Lo vea Pero Me siento Abandonado Me siento Impedido Eh... Siento como si no No importara ¿Vale? Que Por Unas condiciones Que son Completamente ilógicas Haya millones de personas Que se hayan quedado en ERTE Y que su situación familiar Sea Muy precaria Actualmente Por estos Momentos Que estamos viviendo Y que No se Abra un poquito La vista ¿Vale? Para los que estamos abajo Pero los que están arriba Siguen todos igual ¿Vale? Siguen todos igual Los de abajo no Pero los de abajo Los de arriba Todos perfectos Todos con sus audis Todos viviendo muy bien Todos viviendo de puta madre Así que chavales Espero que este vídeo se comparta Os pido Máxima difusión ¿Vale? Que todo el mundo Lo vea Porque Me ha tocado Bastante la moral Todo esto No tengo derecho A nada Todas las ayudas Que han salido No me las dan No me dan nada O sea No me dan Absolutamente nada Chavales Espero que sirva De algo Todo esto Que Mucha gente Se sentirá Identificada Seguro Así que Sabéis Que voy a sacar Una nueva sección Que se llama Denuncias Este es el primer vídeo De estas denuncias Y viviré todos los vídeos Como si fueran míos ¿Vale? Aunque me lleguen denuncias Que no sean Mías personales Voy a intentar hacer los vídeos Exactamente igual Que he hecho este ¿Vale? Así que chavales Compartid con todo el mundo Que vean las injusticias Que el gobierno Está haciendo en España Donde no están dando Realmente Esa ayuda A la gente que lo necesita ¿Vale? Entonces Vamos a ver Si solucionamos buenas cosas Chavales Os quiero